Episodio 1. El encierro dentro del encierro. No había un distanciamiento social, digamos. Había un distanciamiento como cortado de raíz, digamos, ¿no? Que te hacía sentir más solo de lo que estaba. Para desinfectar te daban agua, no te daban lavandina. Agua. ¿Saben quién traía la lavandina? Los familiares. Por más que yo al que estaba al lado no lo quiero, capaz, tomar la lavandina, les decía, toma jabón blanco. O sea, en eso nos cuidábamos. Pero que parte del servicio y el Ministerio de Salud, acá, nada. El encierro dentro del encierro, es decir, la impotencia de decir ¿Qué hago? ¿Dónde me manejo? ¿A quién llamo? ¿Dónde están los médicos? Encima de todo esto, pensando la familia de uno fuera. ¿Cómo estarán? ¿Tendrán COVID? O sea, la preocupación es de encierro sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de escuela, sin ningún tipo de trabajo, sin ningún tipo de nada. El encierro está, directamente, 24 horas en un pabellón conviviendo, esperándonos contra el coronavirus, y el encierro se hace peor todavía. Es decir, la convivencia es peor, porque cualquier roce mínimo se multiplica a un roce grande, y con eso puede llevar a un problema. Salía enfermo del noveno, de cualquier pabellón que salían enfermo, que no podían respirar, le dolía el pecho, con todos los síntomas que tenía, te atendía el de ontología, de médico. Estaba disfrazado de médico y ese venía y te atendía. Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Mira, yo caí en octubre, es plena pandemia, y la verdad fui a un pabellón mayor de 50, y la verdad que ahí se vivió de una manera distinta, porque ya eran todos personas de riesgo, muchos enfermos, y más o menos como que lo trataron de acomodar, vino la ministra, separó las camas, hubo distanciamiento, yo cuando ingreso al pabellón eran 40 camas, y en diciembre pusieron de nuevo las otras 40 camas, las convirtieron de nuevo en 80, y hay una distancia de cama a cama que uno pasa de costado. Y en el aislamiento, como que uno esperaba a quién le toca, ¿no? En el aislamiento vimos las caras de quién, de las personas grandes, porque yo dentro de todo tengo 55 años, pero hay personas 69, más de 70, y la verdad, conversando con ellos, o la misma cara que te decía, ¿cuándo me toca? ¿Por qué? Porque hubo varios que murieron por el COVID, que salieron al hospital, no volvieron, y era entre nosotros tratar de hacer un... como mantener la limpieza, que no ingrese nadie, decirle al policía que entre con barbijo. Mucha gente grande, que es la primera vez que están presos, y no sabían cómo manejarse. Y eso te comunicaban, te decían, o te transmitían, me iré a morir, como pasó con varios compañeros, que eran personas sanas, y de repente salieron al hospital, no volvieron más. La verdad que eso fueron etapas, ¿no? Pelear con el encargado, que venga el médico, el médico se fue de licencia, 20 días, 20 días de licencia justo cuando se infecta uno. ¿Qué hicieron? Yo, para mí, hicieron como una burbuja, que se infecten todos, y que, bueno, en 20 días venimos a ver qué pasó. Y en 20 días murieron varios. Estuve conversando con un compañero de 74 años, que no le dan ningún beneficio, y él decía, estuve en la 21, la pasé muy mal, estaba re flaquito. Yo estaba conversando y dije, es como que te estoy haciendo un reportaje, porque me estás contando lo que viviste. Él estaba, dice que estaba en la 21, y como veía que se morían, él decía, no tenemos que caernos. Vamos a hacer gimnasia. Y era viejito, 70 y pico de años, y trataba de hacer gimnasia. Dice, si hacemos gimnasia, no nos morimos. Es porque estamos bien. Bueno, yo fui a un caso de COVID-19. Salí a curarme en el Hospital Muniz. Estuve 45 días para curarme, y terminé en el Módulo 3 de Ezeiza. Después de un año me reintegraron, y en mi forma de pensar, estábamos más preocupados por nosotros, pero más por la familia, y por nuestros hijos. Y de todos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! Yo vivía el encierro, el primer encierro lo vivía afuera, estaba con mi familia y un poco me arrepentí de lo primero que dije de decir, che, estamos como presos, pero yo estaba preso en mi casa con mi esposa y con mis hijos. Y después de unos meses estaba encerrado, pero encerrado de verdad, en la cárcel, lejos de mi familia, lejos de la gente que quería y sin las comodidades que uno por ahí puede tener dentro de la casa. Acá en la cárcel no podía salir al patio, no había distancia, así que realmente una cosa es estar encerrado afuera en la casa de uno y otra cosa es estar encerrado en la cárcel. Pero el día a día para mí lo básico fue darse apoyo entre todos los compañeros, estaba el miedo al COVID, estaba el miedo al traslado, había un montón de emociones encontradas. Pero sobre todo tratar de, los que más nos conocíamos yo creo, era tratar de apoyarnos entre todos para que no haya problemas, para que todo eso nos generara problemas internos. Porque si bien estábamos todos aislados y estábamos toda gente que nos conocíamos dentro de un pabellón, todo esto que nos afectaba de afuera nos podía llevar a tener conflictos internos porque era una cárcel. Entonces también trabajar eso día a día, quién era el problemático, quién era el que decía, bueno, no, loco, ¿por qué no te calmás? O por ejemplo compañeros que salían a buscar medicación porque estaban, hay mucha gente acá medicada. Entonces con esta problemática se cortaron muchas cosas, entonces por ahí había compañeros que se descompensaban o querían salir simplemente para eso y terminaban siendo trasladados o terminaban siendo cambiados de pabellón, ¿no? Por el solo hecho de decir, no, mira, me siento mal y pensaban que tenía COVID o algo, bueno, nada. No hay que pensar simplemente que porque venía la pandemia iban a salir chorros, iban a salir gente peligrosa a la calle, no. Toda la pandemia la hemos basado en las direcciones que nos ha dado desde el principio la Organización Mundial de la Salud. Nos ha dicho que había que utilizar lavandina, han dicho que la gente se tenía que vacunar, que había que utilizar barbijo, en fin, todas las medidas preventivas. Pero una de las medidas que recomendó a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud fue que las prisiones fueran descongestionadas. ¿Cómo? Con aquellas personas que verdaderamente tenían algún mínimo, si ya siendo procesadas o condenadas, mínimo de riesgo de salud, fueran escarceladas. Entonces, si tomamos, tomamos todo. Es decir, las recomendaciones personales y las recomendaciones sociales. Que a través de ese protocolo, directamente con un tipo de enfermedades, fueron dadas ciertas escarcelaciones. Pero no todas las que se tendrían que haber dado para poder descongestionar la masa directamente de cualquier tipo de unidad carcelaria. Radio Oculta, donde las voces se expresan con libertad. Sí, tuvo una circunstancia especial ese reclamo. Lo cual fue, y llevábamos un tiempo, un par de semanas largas, con pandemia. Se cortaron todas las visitas, o sea que los chicos no tuvieron más contacto con su familia. Además de eso, bueno, se agravaron las situaciones de detención, porque se cortó las raciones, se disminuyó la cantidad de raciones de alimento que se proveía a cada uno de los pabellones. Y bueno, en realidad, no se tomaron las medidas que se tenían que tomar. ¿Y qué se generó con esto? Y se generó el conflicto. El conflicto fue este. Se organizó una batucada, que es un golpeteo pacífico, porque habían cortado los medios de comunicación entre los pabellones, que era el centro de estudiantes, un dos días antes, tres. Entonces, en ese sentido, los compañeros del 1-1 fueron reprimidos por el personal policial. Puntualmente fue eso, fueron reprimidos por manifestarse y por hacer una batucada. Yo lo viví en carne propia, porque estábamos en el pabellón de enfrente, donde se empezó a reprimir. Y cuando vimos la manera en que estaban reprimiendo a los compañeros, que llevaban una hora tirándoles tiras, lastimando chicos, se empezó a hacer golpeteos de este lado. Y bueno, surgió esto, surgió eso, que para mí fue un reclamo. Después, bueno, se utilizó como medio político, fue como una herramienta para todos los medios de comunicación. También ahí entendimos un poquito de la vorágine, ¿no?, del lugar donde nos encontramos, la capital federal, como decía un compañero nuestro. Si bien estamos en donde dicen que atiende Dios, también se tapa por abajo de la alfombra un montón de circunstancias, en este caso, lo que tiene que ver con los penitenciarios. Y ahí ya se tornó, no en algo que tenía que ver con la salud o con la condición de detención de la persona, se tornó en algo político, de lo cual nosotros lo mirábamos de afuera y decíamos, ¿cómo puede ser que ellos estén hablando de nuestras vidas? ¿Entendés? Diciendo, no, este chorro no se tiene que ir porque vos sos de izquierda, o porque vos sos de derecha, el otro es de izquierda y tenés que hacerle la contra a lo que decidió el gobierno. Hubo mucha manipulación. Y esa manipulación también llevó a que todo esto se agravara. Por ahí no hay una conciencia. Y entonces están primero las pautas que se brindan para la sociedad en general, que no están detenidos, y bueno, después se toma otro tipo de consideración con respecto a las pautas que se aplican a la persona detenida. Y eso es un grave error porque ahí se margina la persona y cuando se margina la persona, ¿qué le hace sentir a la que está detenido? Lo que realmente piensa la sociedad, con los antecedentes y con todo lo que ya sabemos. O sea, fue parte de todo. Acá se vivió de una manera un poquito más cruel, digamos, porque no estábamos en un hospital público, estábamos en una cárcel. Y bueno, eso nos dio un montón de acondicionamiento, además de la guerra mediática, además de la guerra política. Y fuimos, fuimos parte de eso y manipulados por eso. También se creó un fantasma alrededor de eso, porque socialmente fueron un par de semanas que también a raíz de la protesta que se realizó acá en Devoto, surgieron estos comentarios, como dicen los compañeros, que los presos se querían ir todos en libertad por el COVID, que esto, que lo otro. Entonces, eso fue lo que políticamente afectó a que los jueces, o no, o fue premeditado, pero que este tipo de movida periodística, porque en realidad fue movida periodística, acá en el país tenemos los partidos políticos metidos dentro de la prensa, puntualmente, y manipulan distintos medios de comunicación. En ese sentido, cuando pasó lo de la pandemia acá, tuvimos que luchar contra eso también, porque después del problema que hubo del reclamo por las malas condiciones y por todo lo que se había cortado acá con la pandemia, y viendo que los compañeros, como dijo el compañero acá, la gente acá, la gente del noveno, es la gente que es mayor de 50 años, es el pabellón para los mayores de 50. Y ahí es donde uno ve reflejado, ve reflejada la implementación de estas pautas, de que si es mayor, si tiene este problema de asma, si tiene diabetes, si tiene esto, porque en realidad había una lista puntual de enfermedades que estaban predeterminadas a que les dieran un arresto domiciliario o algo por el estilo, por considerarse en riesgo dentro de una unidad penitenciaria y no tener los medios para poder mantenerlos si es que se les llegaba a pasar algo a esa gente. Y nunca se implementó eso, ¿pero por qué? Porque mediáticamente se atacó esa decisión y se quiso dar a entender a la población, no, esto es que se quiere largar a todos los presos. Y después cuando pasó la protesta acá, fueron meses de ver los noticieros, de plantearnos entre los compañeros, a ver cómo iba todo funcionando, las reuniones de las mesas de diálogo que no tuvieron muchos resultados ni mucho éxito hasta el día de hoy porque se pusieron parches a problemáticas que hubo, que hoy en día siguen estando. En esa mesa de diálogo participaron varias herramientas del Estado, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, etc. El Ministerio de Salud, cuando se originó la pandemia, vinieron con protocolos y con material también gráfico para que pongamos en las paredes. Pero la realidad es que después de esas reuniones en la mesa de diálogo, el Ministerio de Salud se borró olímpicamente. Igual hasta el día de hoy se borró, en el buen sentido, ¿no? No sé si habrá un buen sentido para esto. Pero se borró. Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Estaba en Marcos Paz cuando estaba sucediendo lo que hablaban hace rato los compañeros de tratar de empezar una manifestación, ¿no? Lo que tuve la oportunidad es verlo por la tele porque la otra oportunidad no tenía, ¿no? Pero sí estaba detenido. Cuestión que con un compañero que estaba conmigo tomamos la decisión de decir nosotros tenemos que hacer algo también si también estamos en la misma situación que ellos, ¿no? Y se tornaba difícil la comunicación con la familia, con quien vos quieras hablar. Entonces decidimos hacer una huelga. A raíz de la huelga viene alguien de procuración. No recuerdo bien el nombre de la señora. No recuerdo bien el nombre. No te quiero mentir. Pero viene y sonó raro que venga también porque estábamos en plena pandemia y todos con miedo y demás. Pero nos llamó a mí y al otro muchacho porque fue lo que nos hicimos cargo del reclamo, ¿no? El reclamo era realmente decir bueno, ¿por qué provincia tiene un teléfono celular y por qué nosotros no? ¿Qué diferencia hay si estamos en cana todos? En provincia, capital, donde sea, estamos en cana igual. Por eso era seguir luchando que no es un celular. Así yo sé que no estoy esperando una visita. La dejo tranquila mi familia en su casa y yo desde acá me puedo comunicar con un celular. Bueno, no quería saber nada con eso pero lo bueno dentro de todo lo malo que se ganó poder recibir llamadas. O sea, vinieron y colocaron los teléfonos para nosotros poder recibir llamadas. Que estaba en... Había quedado en stand-by no sé en qué año y gracias a un compañero y yo pudimos ganar eso. Eso fue, para mí, algo importante, ¿no? Hola, somos Radio Oculta. Esto lo hicimos los estudiantes del CUT con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras y el colectivo La Tribu. Gracias. 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 Gracias.